Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta y última clase, tercer módulo. Y en este caso nos vamos a adentrar en la manera de enseñar la forma, en las artes visuales. Si bien nosotros venimos entendiendo que lo poético, lo ficcional y lo metafórico son claves esenciales en la construcción de las imágenes visuales y pudimos ver, estudiar y desandar cómo llegamos a poder profundizar sobre una construcción poética, cómo entendemos que el arte trabaja en un sentido ficcional y también hemos estudiado y abondado sobre el lenguaje metafórico que es una característica principal del arte y las imágenes visuales contemporáneas. Justamente decimos que uno llega a eso a partir del trabajo en el cómo y hacer, justamente en la manera, no tanto en el qué, sino justamente en la forma de esa construcción, en cómo nosotros en realidad establecemos y trabajamos diálogos que se dan entre los elementos y los materiales, la idea y la realización en el proceso de producción de las obras. Entonces, de esa misma manera nosotros entendemos la construcción de una clase de arte. Es decir, si nosotros nos quedamos con conceptos preestablecidos de cómo debe ser una clase, no vamos quizá a poder profundizar o experimentar o transitar momentos de la clase, momentos aúlicos en los cuales se desarrolle otro tipo de experiencia en cuanto a la posibilidad de enseñar y la posibilidad de aprender por parte de nuestros educandos. Entonces, si nosotros nos detenemos en este punto y trabajamos en la forma de la construcción de una clase, atendiendo todas estas cualidades que nosotros vamos a plantear en el desarrollo de la clase escrita, vamos a poder quizás reflexionar sobre nuestro trabajo, reflexionar sobre nuestro rol como docentes y de esa manera poder entonces profundizar en cómo es que nosotros construimos la clase de arte. Hemos trabajado una actividad que llevamos adelante en las clases de lenguaje visual en la Facultad de Artes, la cual un poco es introductoria, ustedes cuando la lean van a dar cuenta de qué trata, pero es introductoria justamente a este planteo de hacer hincapié, un exquisito hincapié en la forma, en la manera de llevar adelante un contenido y por lo tanto también de construir una clase. Como dijimos anteriormente, la cuestión del espacio, la cuestión temporal, el eje temporal y espacial de la clase van a dar un poco de cuerpo, digamos, a la manera de construir la clase. Pero justamente de eso nos vamos a nutrir, ¿no? De cómo nosotros primeramente vimos y entendimos el espacio, cómo se construye, cómo se compone, así como también el tiempo. Y esos son dos ejes que nos dan la posibilidad justamente de trabajar el cómo, ¿no? El cómo nosotros planteamos la clase y la llevamos adelante. Así que es una actividad sencilla que ustedes van a poder apreciar incluso leyéndola y con fotografías y van a poder también llevar adelante. Así que, bueno, los dejo con esta última clase. Espero que, como les digo siempre, que les guste, que les sirva. Y, bueno, nos vemos la próxima.